Yo le hago claro que hay que reciclar respecto a los ciudadanos sobre la red. Estábamos de guerra en el yo, en el campo de la Alegría, en Cataluña, en la primera vez. En el fruto de la Alemania, en la noche, en la guerra. Pero era el fruto de América. Ha hecho luego en la Venecia, en la Venecia. En la Venecia, en la Venecia. La guerra ha estado en la Venecia. Estaba en la Venecia, en la Venecia. Estaba en la Venecia. ¿El Venecia? y yo no entiendo, pero la reina era... ¿Sama tú, te es Katzelán? Sí, eso, tú y yo a veces. Y entonces yo he de la locura. Y entonces, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, y de la hora pasada, de la historia. Un niño, allí, yo no le digo nada, no le digo nada. Y cuando salió a mi gente cuando salió a sus amigas, luso, que se me hizo la cura. Y si me ha dicho, ¿de qué enlaces de trabajar? Ninguna enonexión. Pero no le ocurre. ¿Cómo te dice? Echían, no dirían, miran que trinchea que dicen. Ama, usted viene la bichota, la conducción de la torre del 24, pero me quedé titular a la tozada y era el que daba un bichocín. Ama va por la cámara usted, y está, ah, no le dije. Y ahora, ah, no le dije, ah, no le dije. Y ahora, ah, no le dije. Y ahora, ah, no le dije, no le dije. Es como una tía que se le dió. Pero le dije que era una, que era una, que era una, una, se ve, se restó, si le dije. De una, ah, no le dije, en el que se le dije, En 1938, en 1938, a los guerreros estímulos en Cataluña, en Granoliers, en el barrio y en el barrio de la compañía, en Camilo Icas. ¿Pansan desde su época? ¿En Granoliers? En Granoliers se han dado muy según la historia de Cataluña. ¿Qué es la compañía? Ni había señores, transporte de la aviación, la garrida, pase, la garrida. Era un milíndio y se ticuré. Saban leí en un barrio, saban leí en 1906, 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 en 1906. ¿Consentra sinbyos? En un barrio, a no guests, obesidad. Alguien may notzić, a pastor Barismo se lo conoce, no knows dónde debe haber relecc ganas, se lo họ Oooöyui. y le gustó el problema. Ie dote engiru edo, poe une dote larina, garcelan, náambien urtun dobat esakiru notarik izabila, golokin, erudía azkulte onda erudita, a bincu euskale, cataluñon da, un niño omaari en da, historiñe dago pasata a camposultasio, Franko Mandora bueno, oi de, bate, oi de Franko Mandora, biyo ešti juro, asi ve, geogruptara, beru eme dira unero vajenak geogruptara al karre xatikuten, restau makarik, arik eta kabaile isekare, kumpanjoba kabaile isek rotziko, uri franziren, baitin, na, buetan ursine rodita, se nega desa, por duene, se nega da peñite. Auri, niri historiñe, auri, 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 kontake uko vun, baina, auri, auri, nire, bil 2, panen egue, auri, era ondirea izond GODAUME, gurea, delas bat mayaaz fishy flowen Partners